Muy buenos días al honorable magistrado Ignacio Pascual Camacho, juez presidente del Tribunal Superior Electoral. Muy buenos días a los honorables magistrados, miembros titulares del Pleno de la Junta Central Electoral, Rafael Armando Vallejo Santelices, magistrada Dolores Altagracia Fernández, magistrada Patricia Lorenzo Paniagua y el magistrado Samir Rafael Chami Isa. A nuestro secretario general, Sonne Beltré Ramírez, al defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa, a la honorable magistrada Banaí Bello de Hotel, miembro suplente del Pleno de la Junta Central Electoral y en ella los demás miembros suplentes. A los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral, a los distinguidos jefes de las misiones de observación electoral internacionales que nos acompañan, a los selectísimos señores embajadores acreditados aquí en República Dominicana y sobre todo a los presidentes, secretarios, delegados, políticos, técnicos y suplentes de partidos acreditados ante la Junta Central Electoral, a los integrantes de las distintas misiones, a los representantes de la sociedad civil, a los miembros de la prensa y a toda la sociedad dominicana. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución de la República, las asambleas electorales se abrirán cada cuatro años. En esta ocasión, para la elección de las autoridades del nivel presidencial y congresual el tercer domingo de mayo, es decir, el día de hoy. En esta jornada electoral hay inscritos 8.145.548 dominicanos y dominicanas, quienes ejercerán el sufragio en 18.292 colegios electorales, funcionando en 4.656 recintos, con 20.083 equipos de digitalización, escaneo y transmisión de resultados EDET, disponibles y distribuidos aquí y en el mundo. Para esto se requirió el despliegue de 91.460 ciudadanos y ciudadanas que tendrán bajo su responsabilidad el funcionamiento de los colegios electorales. En la República Dominicana están convocados 7.281.763 ciudadanos y ciudadanas con derecho al voto. Estos podrán votar en 16.851 colegios electorales, distribuidos en 4.295 recintos en el exterior. En el exterior, 863.784 dominicanos y dominicanas, votarán en 1.556 colegios electorales, distribuidos en 372 recintos, ubicados en 46 ciudades y 35 países, con 2.015 equipos EDET. Y precisamente hace 4 horas y 30 minutos, a las 2 de la madrugada, hora local, y 8 de la mañana, hora en Europa, 149.436 dominicanas y dominicanos iniciaron la votación, que comprende la circunscripción número 3 del exterior, proceso que en estos momentos se desarrolla de manera fluida y, sobre todo, de manera cívica. Para estas elecciones se estará eligiendo un total de 264 cargos electivos, distribuidos de la siguiente forma. Presidente 1, Vicepresidente 1, Senadurías 32, Diputaciones Territoriales por Provincia 178, Diputaciones en el Exterior 7, Diputaciones Nacionales por Acumulación de Votos 5 y Diputaciones al Parlamento Centroamericano para la 140, estas últimas divididas en 20 titulares y 20 suplentes. Por otra parte, el artículo 212, párrafo 3º de la Constitución, establece que durante las elecciones este Pleno de la Junta Central Electoral asume la dirección y el mando de la Fuerza Pública y por esto hemos desplegado a nivel nacional para el resguardo, seguridad y cadena de custodia del proceso a más de 55 mil hombres y mujeres de la Policía Militar Electoral debidamente capacitados, quienes tendrán a su cargo la indicada función, apegada de manera irrestricta y categórica al mandato del Pleno de la Junta Central Electoral, a sus resoluciones y a las leyes que rigen el desarrollo del proceso electoral. En fecha 12 de enero de 2024, el Pleno dictó la resolución 2-2024 para la observación electoral en las elecciones de este 2024. Por ello, 551 observadores electorales internacionales integran 21 misiones de observación electoral de las siguientes entidades. Organización de Estados Americanos, OEA, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AIFES, Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEB, Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, Parlamento Centroamericano, Parlacen, Instituto Electoral de la Ciudad de México, Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Red Mundial de Jóvenes Políticos, Haciendo Ecuador, Fundación, Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Voces de la Memoria, Fundación Dicenso, Fundación Ciclo Electoral, Universidad Complutense de Madrid, Delegación Latinoamericana, Plataforma de Formación Integral y los representantes de las distintas embajadas acreditadas en la República Dominicana. A ellos les damos las gracias por ser parte de este proceso electoral. Sean ustedes los ojos del mundo en esta jornada democrática. Sean ustedes los oídos del mundo del sonido único que produce cada voto al introducirse en las urnas. Sean ustedes la voz de lo que diga el mundo las bondades y las posibilidades de mejoras de este proceso, porque esta Junta Central Electoral siempre piensa en la construcción de ser cada día mejor. Igualmente se han desplegado unos 1.798 observadores nacionales de instituciones como Participación Ciudadana, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Fundación Justicia y Transparencia, Finjus, Defensor del Pueblo, Alianza Discapacidad por Nuestros Derechos, para un total de 2.349 observadores nacionales e internacionales. Esto convierte en este proceso en las elecciones más observadas en nuestra República Dominicana, lo que se constituye en una muestra de apertura del proceso en apego a la transparencia y a la integridad. Asimismo, hay que destacar que la Junta Central Electoral ha entregado oportunamente más de medio millón de acreditaciones de delegados políticos y sus suplentes, delegados de recintos y observadores de escrutinio de los partidos políticos. La Junta Central Electoral está firmemente comprometida con garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía en las elecciones presidenciales y congresuales de hoy. Consciente de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables al momento de ejercer su sufragio, se implementa en las elecciones a nivel local, en la República Dominicana, el programa Voto Accesible, un conjunto de medidas específicas que buscan eliminar estas barreras y facilitar el pleno ejercicio del derecho al voto para todos y todas, dentro de las que podemos citar las siguientes. Mesa auxiliar, ubicadas en cada recinto donde funcionen colegios electorales en un segundo o más niveles de edificación, para brindar asistencia a las personas con discapacidad físico-motora, garantizando un proceso de votación seguro e independiente. Voto con plantilla, para facilitar el voto a personas con discapacidad visual, se le entregará una plantilla con relieve que les permita ejercer el derecho al sufragio. Centro de relevo lengua de señas, destinado para las personas con discapacidad auditiva que quieran información sobre dónde está su colegio electoral y cómo llegar al mismo. Iniciativa que se implementa por primera vez en un proceso electoral en la región. El Voto en Casa, se implementará como un proyecto piloto destinado a asegurar el voto de personas con discapacidad severa que están imposibilitadas de salir de sus hogares. Este piloto se lleva a cabo en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, impactando a noventa y ocho electores. Para su ejecución, se dispondrá de doce rutas estratégicas, cada una equipada con un colegio móvil compuesto por un presidente, un secretario y un vocal. También participan los delegados de los partidos políticos y la Policía Militar Electoral. Este esfuerzo sin precedentes busca reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, garantizando que todos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, segura y secreta. Voto penitenciario. Esta iniciativa se llevará a cabo con 4.296 personas privadas de libertad inscritas en los padrones penitenciarios y que ejercerán el voto en 21 recintos, 17 del nuevo modelo penitenciario y 4 del antiguo modelo, Nagua, Asua y Salcedo. La votación se realizará en dos horarios, de 11 de la mañana a 5 de la tarde en los centros con más de 100 votantes y de 2 de la tarde a 5 en los centros penitenciarios de no más de 100 votantes. Reiteramos que los internos sólo ejercerán el voto en el nivel presidencial y además únicamente tienen derecho a votar los que no tienen sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Con relación a las personas que ejercen su voto por primera vez, especialmente los jóvenes, esta Junta Central Electoral ha implementado el proyecto Mi Primer Voto, que consiste en entregarle un pergamino físico que representa su aporte a la democracia, al civismo y a la patria a través de su ejercicio al sufragio. Recalcamos que según la resolución 4024 se emitirá el primer boletín a partir del 20% del procesamiento de los resultados recibidos o cuando, sin haber alcanzado ese porcentaje, haya llegado las 8 y 30 de la noche del día de hoy. En ese momento se procederá de todos modos con la emisión de ese primer boletín con el porcentaje que se tenga. Debido a la diferencia horaria, la divulgación oficial de los resultados de los colegios electorales que integran la tercera circunscripción del exterior, que actualmente está votando, no se hará al momento del cierre de la votación de esa demarcación en el exterior, sino en el horario local de República Dominicana previamente fijado. A partir de las 8.30 de la noche o en el porcentaje referido, se emitirán boletines electorales parciales en la medida que los resultados son transmitidos desde los colegios electorales, los cuales tendrán que publicarse en un lapso de 15 minutos máximo entre un boletín y el otro. Reiteramos que la Junta Central Electoral es la única fuente de información de los resultados oficiales de las elecciones, por lo que no está permitida durante el desarrollo de la jornada electoral y hasta la emisión del boletín definitivo de los resultados electorales, la divulgación, publicación o difusión de encuestas a boca de urna o Exipol en ningún medio de prensa, comunicación o redes sociales. Las mismas son para el consumo interno de los partidos políticos y candidatos y candidatas. En este sentido, no se dejen llevar por las noticias falsas, la desinformación o las fake news. La Junta Central Electoral, enfatizamos, es la única fuente oficial de las informaciones del proceso electoral y sus resultados. Antes de retuitear o difundir informaciones, verifique la fuente de la Junta Central Electoral. Finalmente, el Pleno de la Junta Central Electoral les invita a ejercer temprano, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, el sagrado derecho de elegir. Ustedes, dominicanos y dominicanas, desde ya tienen en sus manos, en un marcador, en una plantilla, los destinos del Gobierno Nacional y del Poder Legislativo de la República Dominicana. voten como siempre lo han hecho, con civismo y en paz, y seguros de que este proceso marcará con la madurez política de todo el pueblo dominicano, democrática y positivamente, un antes y un después. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias al presidente de la Junta Central Electoral, el magistrado Román Andrés Jaques Liranzo. Con estas palabras, damos clausura a este inicio formal de las elecciones presidenciales y congresuales. Despedimos la transmisión que tenemos a través de nuestros canales digitales y les invitamos a que salgan a votar. Muy buenos días, un placer unirme a esta cobertura especial de Noticias S.I.N. Acaban ustedes de ver y escuchar el acto de inicio formal de las votaciones de este proceso presidencial y congresual 2024. Al inicio de este acto, encabezado por el presidente y el Pleno de la Junta, además el presidente del Tribunal Superior Electoral. Importante, comenzó dando los números que ya conocemos. Cuántos integran el padrón, cuántos recintos y colegios electorales, el personal desplegado para trabajar en estas elecciones, tanto a nivel nacional como el voto del exterior. Pero hay unos detalles que debemos de puntualizar. Lo primero es que se refirió a las resoluciones emitidas por la Junta previo al proceso. El primer votante, por ejemplo, se le dará un pergamino. Esas personas que con 18 años, 20 años realizarán su primer voto, se le dará ese pergamino físico como un recuerdo de su participación en la fiesta de la democracia. De igual manera, el voto accesible a aquellas personas con algún tipo de discapacidad que tendrán ayuda para realizar el proceso de votación. También destacó la participación de más de 2.300 observadores, tanto nacionales e internacionales. Estamos hablando de 21 misiones que llegaron al país para observar el proceso. Dice el presidente de la Junta que es el proceso electoral más observado de la historia y por esto lo destacó durante su discurso de inicio. De igual manera, dijo que ya las elecciones del voto exterior, específicamente en Europa, por la diferencia horaria, inició hace más de 4 horas y 30 minutos y que transcurre de manera normal. Recisó que los resultados, aunque hay diferencia de horario y van a terminar primero que aquí en el país, se emitirán al mismo tiempo que los resultados nacionales. Y es por eso que desde este lugar, el centro de divulgación, se han instalado 33 pantallas. 32 corresponden a las provincias del país y un número 33 que corresponde al voto del exterior. Recuerden ustedes que se dio la información hace ya unos días de que el primer boletín será, como establece la ley, con el 20% de los votos ya contabilizados. Y si a las 8.30 de la noche todavía no tienen el 20%, de todas maneras, se hará un primer boletín. Y ahí se daría a conocer también el voto del exterior, aunque haya culminado más temprano como corresponde por el horario. Esas son algunas de las informaciones básicas que podemos resumir de este acto inaugural del lanzamiento del inicio del voto en el día de hoy, que ya justamente siendo las 7 y 10 de la mañana, los colegios electorales abrieron en todo el país para ver inicio hasta las 5 de la tarde. Y que inmediatamente culmine ese proceso, comienza el conteo, y nosotros desde aquí estaremos llevando todas las incidencias e inmediatamente se invita al primer boletín. Por supuesto lo sabrá a través de Noticias S.I.N. Recuerden que aquí están presentes los delegados políticos y técnicos de los diferentes partidos que participan en el proceso. Y con ellos estaremos conversando más adelante. Alicia, Patricia, vuelvo con ustedes al estudio.